¡Hola! ¿Qué tal? Buenas noches, señoras y señores. ¿Así van a aplaudir? Con el pedazo de espectáculo que te... No, 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 vamos a hacerlo otra vez de nuevo, porque a mí me gusta la euforia y aquí no he visto ninguna, o sea que otra vez. Señores y señores, con ustedes, ¡Jaimito Borromeo! Bueno, 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 muchas gracias. ¡Qué recibimiento tan espontáneo! No me lo esperaba yo, de verdad, de verdad. Increíble. ¡Hasta la orquesta! ¡Míralo, míralo! Han aplaudido, parece que están ahí táticos. Pues no, se mueven, se mueven más que los precios, sí. Bueno, 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 pues señores y señores, estoy encantado de estar aquí porque el otro día leí yo en el periódico, en este de leer, ¿no? Grande. ¡Li! ¡Li! Sí, sí, li, 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 li. Leí, en Francia este año se ha consumido más vino que en España. ¡No me lo puedo de creer! ¡Si solo mi cuñado se ha bebió media Rivera del Duero! ¡Sí, es verdad! Si mi cuñado, no se imaginan lo que es mi cuñado bebiendo. Mi cuñado es, madre mía, que le paran para hacer la prueba del Arco y da JB positivo. ¡Que lo bebe todo! ¡Que mi cuñado es muy borracho, es muy borracho, es increíble! No, no se imaginan ustedes lo que es. Y yo, claro, vi la noticia en el periódico y se lo dije. Digo, Federico, fíjate lo que he leído. Fíjate que en Francia se consume más vino que aquí en España. Y él me contestó, dice, pues yo no puedo hacer nada más, Jaime. Madre mía, que es que le tengo dicho que te va a llevar por mar camino, Urbino. Que tienes que dejar vino, que ya te veo en esto que vas a ser un alcohólico anónimo. Y el angraciado sabe lo que hace, me saca el carnet de identidad y me dice, ¿Cómo que anónimo? ¿Cómo que anónimo? Federico Gutiérrez Gutiérrez. Soy borracho con nombre y impillido. Fíjate, fíjate. Y yo ya no sabía qué hacer. Yo me lo he llevado a las reuniones estas que hace, pero él dice que a reuniones no va ninguna, que a la única reunión que va es a la del bar. No va ninguna más. Tócate a los huevos. Yo no sé qué hacer. Me lo llevé un día a una reunión de estos alcohólicos andrónimos, ¿no? Y llegamos allí y llamamos al timbre y dice el tío, ¿Quién es? ¿Cómo te voy a decir el nombre? Si soy andónimo de esto, no te puedo decir el nombre. Y claro, y él llega a casa atajado. Toda la noche llega atajado. Toda la noche va volando, voy volando, vengo, vengo. El otro día lo pillé abriendo la puerta de casa con el supositorio. Y digo, Federico, ¿a dónde te has metido la llave, hijo? ¿A dónde te has metido? Si estabas viendo con el supositorio, madre mía. Y llegó, entró en casa, entró en casa y claro, la mujer, la que le lía cuando lo ve. ¡Ay, que me lleva a la ruina, que me lleva a la ruina! Yo no puedo contigo, yo no puedo contigo. Contigo no puedo. Dice, a mil euros tendrían que poner la copa de vino. Y mi cuñado dice, sí, y grandes como una plaza de toros. Increíble, increíble, ¿verdad? Y yo la entiendo a la mujer, entiendo, entiendo a mi cuñado, porque lo está pasando muy mal con él, lo está pasando muy mal. Bueno, le voy a decir una cosa. Ahora, en estos últimos carnavales que hemos pasado, en estos últimos, no se imaginan ustedes la que le digo, porque mi cuñada dijo, le voy a sorprender. Le voy a sorprender, me voy a comprar un disfraz de demonios. Y cuando venga este Federico, tajado perdido, porque pilla unos pedales que ya quisiera el ciclista Indurain este, ¿sabes? Cuando entre Federico con la tajada, le voy a pegar un susto que le voy a dejar allí frutrificados. Y a las cuatro de la mañana, entra Federico con una tajada y la otra detrás de la cortina disfrazada de demonios. ¡Madre mía! Y se va el Federico, mi cuñado, se sienta en el sillón y le hace mi cuñado. Y me dice guapo la señora, ¡manda huevos! Al ver que mi cuñado no reaccionaba, ella otra vez, ¡aah! Hace mi cuñado así que la ve y le dice, no me da miedo porque estoy casada con tu hermana. ¡Ah! Imagínate, imagínate, claro, con razón no tenía... Le recordó, le recordó. Y es que mi cuñada, la verdad, es que se fue a los del carnaval y pobrecita, que ella como, es fea, pues... No sé para qué se fue a comprar ninguna careta, si tú la ves. Hostia, ¿y esto? Vamos, tú ve a mi cuñado en la calle y no puede ser que gratis te dejen ver a una persona así. Es muy fea. Es muy fea, es muy fea. Mi cuñada es muy fea. Bueno, yo he visto en los reportajes estos de la National Fotografía esta, de los animales, esto que se ve, los animales. Yo he visto y me he informado, porque dicen que cuando están... O sea, cuando los animales fucundan... ¿Eh? Exactamente, cuando los conejitos... Hacen los del amor, ¿sabes? Hay conejitos y conejitos. Están los conejitos normales que hacen... Y los duraceques que hacen... No te rías que me da la risa. Y dicen que se me da la risa. Y dicen que se me da la risa. Cuando los de estos fucundan, ¿no? O sea, el macho... O sea, el macho tiene... Estremato... Estremato... Tramozoides. Entonces, los tramozoides... Salen, ¿no? De lo que... ¿Sabes, no? Entonces... Salen todos... Pero de todos que salen... Imagínense aquello como las rebajas, ¿no? Que yo... Los termas están ahí... Salgo yo primero... No, no, salgo yo... No, no, no... Todo... Y de todos los que salen... Uno, de los millones que tenemos... Que yo no sé... Porque me estoy quedando en los huesos... No sé a dónde los tengo... De los millones de estrematozoides que hay... Uno es bueno... El resto no vale empanar... Están parados... Están tontos... Esto lo he visto yo en los reportajes del Facional Tronfragil... Este, ¿sabes? Entonces, claro... Tú ves al Brad Pitt... Y dices... Hostia... Está claro cuál fue el estamatozoide bueno... Está claro... Y se vea... Tú ves al Angulín Angulín... Y dices... Dios... Pedazo de estrematozoide... Que hay... Que es bueno... Es aquí... Pero tú ves a mi cuñada... Tú ves a mi cuñada... Y dices... Si ese espermatozoide... Es bueno... ¿Cómo tenían que ser los malos? Increíble... Increíble... Entonces, claro... Lo que les digo... Mi cuñada es como es... O sea... Que está la pareja perfecta... Uno borracho perdido... Y la otra más fea... Y tú que siendo fea como es... Hostia... No te emborrache... Que la vas a ver doble... Es increíble... Es increíble... De verdad... Lo que es la vida... Y bueno... Y nada... Y el otro día... Por cierto... El otro día... Lo vi... Y fui a la peña del fútbol... Y vi a mi cuñado... Le vi dando bandazo... De un lado al otro... Y es imposible... Tú no puedes entrar en casa... Sí... Por el amor de un dios... ¡Federico! ¡No! No, Federico... No puedes ir así... No puedes ir así... No puedes ir ahí... Tú te crees que... Tú vas así... Te vas a dar un tapatú... Un trapatú... Un fratatú... Un trapandú... Que el día que te muera... Te van a encinerar... Te vas a pasar ocho días ardiendo... De narco que llevas... Ánima... Y es cada día... Y lo ves cada día... Cada día... Hace poco lo vi también... Y le dije... Anda, Federico... Hoy sí que llevas una buena borrachera... Y me contesta... Y dice... Pues ya verás... Como mi mujer le encuentra algún defecto... Bueno... Me voy... Que he quedado con él... Y no me fío... Que le van a quitar los puntos... Buenas noches...